Ya estamos de regreso en Espacio Ciudadano y tal como se lo prometimos, está con nosotros, está de invitado el día de hoy, Pedro Ruiz González, presidente municipal electo de Tlacolula de Matamoros. Pedro Ruiz, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenidos a Espacio Ciudadano. Gracias. Bueno, te agradezco tu invitación. Aquí estamos. Oye, es que es interesante conocer lo que sucede en Tlacolula de Matamoros. Es un municipio que ha enfrentado una situación política muy, muy especial durante años. De hecho, se ha hablado de un casicazgo político en esta jurisdicción, un casicazgo que llegas prácticamente a romper, a terminar con tu candidatura como representante de esta coalición, PAN, PRD, PT. Ha concluido una etapa en Tlacolula de Matamoros. El Partido Revolucionario Institucional prácticamente ha quedado fuera. Sin embargo, tenemos entendido que no fue una campaña fácil para ti. Tuviste que hacer mucho esfuerzo, mucho trabajo de concientización a lo largo de todo este territorio. Pero mejor platícanos cómo te desarrollaste, cómo percibiste a la gente de tu municipio, cuáles fueron las principales demandas que estuviste recogiendo durante esta campaña que realizaste previa a las elecciones del 7 de julio. Sí, Juan, así como lo manifiestas, realmente nosotros tuvimos que enfrentar un poder político, un poder económico. Hoy queda de manifiesto la voluntad del pueblo. Sabemos que estamos totalmente comprometidos con los ciudadanos. Hoy tenemos un doble compromiso, regresarle la confianza al ciudadano. Y hoy más que nada nuestro compromiso es de servir. Como bien lo decías, efectivamente se aferraron a una situación, ahí nuestros compañeros del Revolucionario Institucional, en tratar de mantener ese poder. Mas sin en cambio, la voluntad de nuestros ciudadanos hoy quedó de manifiesto. Nuestro reto hoy es servir. Yo quiero decirles a todos los ciudadanos de Tlacolula, quienes creyeron en mí, gracias, tenemos una gran oportunidad. Y quienes no creyeron en mí, es decirles que nuestro único interés es de trabajo y de servir. Hoy pedimos la oportunidad y el tiempo nos dará la razón y los que nos permitan para poder dar buenos resultados. Hoy nuestro caminar es preparar precisamente esta transición. Yo hago del conocimiento de mis ciudadanos que hemos ingresado dos, tres documentos ahí para invitar a la señora a que inicie esta transición. Se ha negado. Con errores. La presidenta municipal. Así es, la presidenta municipal no ha querido hasta este momento tener un acercamiento para iniciar esta transición. Ella comenta que esto es fácil. Sabemos que no. Hay muchos bienes, inmuebles y cuestiones, a lo mejor proyectos que pueden estar en camino. No quiere entregar nada. No quiere decir qué es lo que está haciendo. Sin cambio, bueno, ahí la ciudadanía ha visto con sus propios ojos que lo único que se está haciendo es tratar de justificar trabajo que no se hizo en dos años y medio, tratar de componerlo en tres meses. Estamos a un mes y días de que tú asumas ya la presidencia municipal, esta responsabilidad que recayó en ti por voluntad popular. Claro. Nos explicas que Connie Robles no ha querido dar cuentas del manejo de los recursos públicos, no ha querido dar cuenta del manejo de los bienes que tiene el municipio. ¿Cómo vas a recibir tú entonces esta? Exactamente. En este proceso, en este momento, estamos haciendo una invitación a la presidenta, a la autoridad ahorita en funciones, a que tenga que entregar. Tenemos que revisarlo. Hoy se ha formado un comité de transición con ciudadanos interesados en saber qué recibimos y con qué vamos a gobernar. Ese es el único interés que tenemos ahorita en este momento. Y bueno, pues, habrá su momento. Quien ella tenga que entregar informes de la cuenta pública, cuenta de su gobierno, a la institución gubernamental que le corresponda. Nosotros no vamos a iniciar una carcería de brujas, pero tampoco nos vamos a quedar callados ante una situación en la cual se haya manejado mal. Por supuesto. Recientemente, platicando con el Auditor Superior del Estado, señalaba que había ciertas debilidades en la ley donde no obligaba a las autoridades municipales a entregar cuentas claras. Y esto había permitido, en muchos de los casos, no tener precisamente cifras exactas y saber a dónde se habían decidido estos dineros públicos. Esperemos que ese no sea el caso de Tlacolula de Matamoros. Esperemos que haya una rendición de cuentas clara y precisa para que la autoridad que tú vas a representar a partir del 1 de enero, pues, también pueda hacer un trabajo efectivo. Pero si esto no llegara a suceder, ¿cuál va a ser el camino al cual van a recurrir ustedes? En este momento estaríamos tomando la consideración y la participación ciudadana al formar este Comité de Transición para que continúe con las… Ahora sí que tratar de averiguar, tratar de saber y conocer a fondo a través de una auditoría, pero una auditoría clara, que se le rinda cuentas al ciudadano realmente qué fue lo que manejó esta autoridad. No estamos pidiendo nada, simplemente cuentas claras, qué es lo que quieren nuestros ciudadanos. La voluntad de nuestros ciudadanos al poder considerarme a mí como su autoridad ya entrante, pues, le quedó de manifiesto precisamente eso. Los malos manejos, el enriquecimiento que de alguna manera se obtuvo, la poca obra que existió dentro del municipio. Tlacolula ha estado atrasado durante mucho tiempo. Hoy nuestros ciudadanos nos dan la… Tienen la esperanza en nosotros como autoridad en poder hacer un papel digno. Hoy Tlacolula como cabecera distrital, con casi 25 mil habitantes, pues, debemos ya manifestarnos de otra manera. Ser un municipio dentro del estado como un municipio digno, representado, pues, de alguna manera con autoridades que tengan las ganas y la voluntad de hacer de Tlacolula algo grande como realmente lo merece. Claro. Aquí se tocó tener como contrincantes en esta jornada electoral a dos personas. Una de ellas, el yerno de Connie Robles. Así es. Y yo creo que hoy quedó de manifiesto tres aspectos importantes en Tlacolula. Primero, que con violencia el ciudadano reacciona. Segundo, una imposición, una herencia, un yerno que ni es de Tlacolula. Hasta este momento no ha podido acreditar realmente su origen, su lugar de nacimiento. Más sin encambio, pues, por ahí nos querían sorprender. Eso quedó molesto al ciudadano. Eso dejó de manifiesto que pudiéramos ganar con un alto margen. Y, pues, ahí quedó. Mil quinientos setenta y ocho votos fue la diferencia de la cual obtuvimos este triunfo. Sin embargo, sabemos que no fue un trabajo fácil. Hubo momentos en los que tú temiste por tu seguridad personal. Así es. La señora ahí nos amenazó en tres ocasiones, amenazas de muerte. Realmente hicimos una campaña en contra, como te manifestaba, contra un poder político, contra un poder económico, regalando infinidad de cosas, tratando de cambiar la voluntad del ciudadano. Más sin encambio, creo que con propuestas pudimos cambiar esta forma de pensar. Ella nos ha atacado y hasta ahorita nos sigue atacando. Yo tuve una impugnación ante el Tribunal Estatal aquí en la ciudad de Oaxaca. Hoy la señora no queda a gusto. Nos pide ahí otro proceso en el Tribunal Federal. Ya estuvimos ahí con los magistrados en el Tribunal Federal en Jalapa, Veracruz. Así que en cambio, pues yo no sé qué es lo que espera. Realmente seguir engañando a Tlacolula o seguir posesionándose del poder. Realmente nosotros, hoy yo manifiesto públicamente a mis ciudadanos que realmente eso está pasando. La señora quiere continuar con su poder, su poder político, donde de alguna manera en este momento siento que está acabada. Hoy finalmente es tratar de manifestar que ahí está todavía. Pero Tlacolula ha reaccionado. Tlacolula ha dejado de manifiesto qué es lo que quiere. Hoy pensamos, creemos y tenemos la esperanza en un progreso real. Bueno, por supuesto. Quiero leer algunos mensajes del auditorio que nos han estado llegando. Dice, no apoyo a ningún partido político, pero qué bueno que el PRI queda fuera de la administración municipal. Lo malo es que en la coalición también hay expriistas con intereses personales. Bueno, eso es lo que nos comenta una persona del auditorio. ¿Hay expriistas que estuvieron apoyándolo? Bueno, durante nuestra campaña se sumaron ciudadanos. Usted sabe perfectamente que en una campaña lo que se trata es de sumar. Ahí estuvieron los candidatos, los precandidatos del PRI, que fueron cinco, que se sumaron a esta campaña, que estuvieron con nosotros caminando. Más sin cambio, pues no hubo ningún compromiso. Hoy finalmente el interés de ellos era manifestarse y claramente lo dijeron. Ellos no estaban traicionando a su partido, pero tampoco iban a traicionar a su pueblo, porque el poner como autoridad a un extraño es dar y ceder que realmente podemos permitir eso y más. Por supuesto. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Regresamos, es muy breve. No, por favor, no se despegue de su pantalla. Muy interesante lo que nos comenta el presidente municipal electo de Tlacula de Matamoros, Pedro Ruiz González. Ya regresamos. ¡Gracias!